La mentira del Viernes Santo Jesucristo dice en Juan capítulo 8 versículo 32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El origen del Viernes Santo El Viernes Santo es una de las principales celebraciones de la Iglesia Católica Romana, de la denominada Semana Santa. Según ellos se recuerda la muerte de Jesucristo. La Iglesia Católica Romana ordena a sus fieles guardar ayuno y abstinencia de comer carne como penitencia. Dicha práctica ha trascendido de generación en generación hasta nuestros días, aun cuando los teólogos y sacerdotes católicos romanos actuales todavía aseguran que consumir carne el Viernes Santo es pecado. No obstante, la institución católica romana considera un sacrilegio el comer carne en este día. El Vaticano ha establecido guardar el Viernes Santo como un día sagrado. No es una coincidencia que para los satanistas este día de la semana sea un día predilecto para ellos también. Además, en esta fecha muchas pescaderías aprovechan para vender sus mercancías de pescado fresco y pues esperan unas ventas superiores a las del año anterior. En cada Viernes Santo, millones de personas intentan ser mejores seres humanos y tratan de mostrar su religiosidad asistiendo a su iglesia local en este día en particular. Luego, llegan a sus hogares, encienden la televisión para conmoverse viendo películas de un Jesucristo que está totalmente lejos de toda descripción bíblica y anhelan que llegue el día lunes para continuar la rutina de vidas escandalosas. O sea que, dejan de comer carne un día para comerse el pescado y luego se comen la carne el resto del año. ¿De qué vale practicar una tradición que está empapada de superstición, religiosidad, tanto paganismo y falsa adoración, si después de terminar la Semana Santa todo seguirá igual? Luego, llega el siguiente año y se celebra la festividad nuevamente y continúa el mismo ciclo vicioso de religiosidad sin efectuarse cambios en las vidas de los individuos. Todo lo hacen para mantener viva una tradición muerta. El Señor Jesucristo nos enseña en Marcos capítulo 7 versículos 7 y 9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios. La Semana Santa no es bíblica. La iglesia primitiva, la iglesia verdadera de Jesucristo, jamás celebró la Semana Santa. Al contrario, acostumbraba a recordar el padecimiento del Señor Jesucristo el primer día de cada semana. Según Hechos capítulo 20 versículo 7, El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. La Biblia no instruye a los cristianos a recordar la resurrección de Jesucristo honrándolo en un día específico, en vez de recordar su resurrección en un día específico y una vez al año, las Sagradas Escrituras nos enseñan a recordar la muerte de Él mediante la observancia de la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 24 al 26 declara, Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana considera el Viernes Santo un día santo, si lo que las autoridades judías y romanas le hicieron a Jesucristo definitivamente no fue santo ni justificable? El Viacrucis El Viacrucis es el dogma que impulsa la Iglesia Católica Romana, que consiste en la observancia de ciertas estaciones, 14 en total, por las cuales habría pasado Jesucristo camino a la crucifixión. Aunque no es tradicionalmente parte de las estaciones, la resurrección de Jesucristo está en casos muy raros, incluida como una decimoquinta estación. Este dogma de la teología católica romana está lleno de muchas fantasías e ilusiones erráticas. Ha sido practicado por la Iglesia Católica Romana durante siglos y su principal exponente fue un obispo de la Iglesia Católica Romana que además fundó la Orden de los Redentoristas. Su nombre era Alfonso María de Liguori. Cada año vemos por la televisión al Papa de Roma cargando una cruz fielmente por aquellas estaciones que el dogma católico ha establecido. Es importante entender que por medio de esta liturgia católica romana se estableció el concepto del Monte Calvario, que siglos después sería injertado en el lenguaje evangélico. Es importante indicar que la Biblia no menciona un Monte Calvario. El lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado se llamaba Lugar de la Calavera o Gólgota, según Marcos capítulo 15, versículo 22, Mateo capítulo 27, versículo 33, y Juan capítulo 19, versículo 17. El concepto del Monte Calvario es muy antibíblico y fue inventado hace muchos siglos por la Iglesia Católica Romana y la mayoría de cristianos utilizan el término abiertamente en sus congregaciones sin conocer sus orígenes. La Biblia no menciona el término Monte Calvario porque los cristianos lo utilizan en su vocabulario en vez de utilizar los términos presentados en la Biblia. Los elementos de la Semana Santa La llamada Semana Santa que muchas religiones celebran consiste del final de la Cuaresma, Domingo de Ramos, Lunes, Martes y Miércoles Santos, y el Triduo Pascual, Jueves, Viernes y Sábado. Con la Semana Santa, millones de religiosos en el mundo que se denominan a sí mismos cristianos conmemoran el Triduo Pascual, es decir, los momentos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La Semana Santa o Semana Mayor comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Por eso es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas denominaciones religiosas. El Simbolismo de la Semana Santa La Semana Santa está repleta de simbolismo religioso que la mayoría de religiones han adoptado para sus servicios. No es de extrañar que la Iglesia Católica Romana fue quien inventó todo este simbolismo que hasta las congregaciones cristianas también han adoptado algo de ello. A pesar de que varios símbolos de la Semana Santa como el pan y el vino y el lavatorio de pies son bíblicos, la Iglesia Católica Romana y muchas otras religiones no los practican de acuerdo a la Biblia, sino que los practican tal y como ellos quieren. La Semana Santa está tan saturada de tanto simbolismo que no es difícil entender que es antibíblica. Las palmas y ramos Supuestamente son símbolos de victoria que tradicionalmente acostumbran colocar en las casas a modo de protección religiosa. El pan y el vino Según la falsa enseñanza de la Iglesia Católica Romana, el pan y el vino ofrecidos en el sacrificio del sacramento de la Eucaristía, en la misa se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, lo que los católicos romanos llaman transubstanciación. Lavatorio de pies Este acto lo repiten en la Eucaristía del Jueves Santo, el Papa, los obispos y párrocos en cada una de las comunidades en las cuales se celebra la misa. La cruz La cruz es el símbolo principal de fe de la Iglesia Católica Romana. En realidad no es un símbolo digno de gran admiración, sino de maldición. Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 dice, Porque maldito por Dios es el colgado, y por supuesto también lo era el instrumento que se utilizaba para colgar a alguien. Sirio Pascual El Sirio Pascual es una vela grande de color blanco. Como ritual, el fuego que enciende el Sirio Pascual se deriva de las velas encendidas durante la Vigilia Pascual. Esta práctica es de origen pagano. En la antigua Babilonia y en otros pueblos antiguos se utilizaban el fuego y las velas para rendirle culto a dioses y diosas paganos. El agua bautismal Según la Iglesia Católica Romana, el agua bautismal simboliza la vida y es un medio de purificación que se emplea para renovar los valores cristianos. La Biblia dice que el bautismo en agua es para arrepentimiento de pecados. El Conejo de Pascua Para los católicos romanos, el conejo simboliza la vida y la fertilidad. Según la Biblia, el conejo es un animal impuro. Levítico capítulo 11 versículo 5 Además, el conejo estaba asociado a dioses, diosas y rituales paganos en pueblos antiguos. El huevo de Pascua Según la Iglesia Católica Romana, al igual que el conejo, simboliza la vida y la fertilidad y representa la resurrección de Jesucristo. Los egipcios pintaban los huevos en honor a sus dioses paganos y todo lo relacionado con esta práctica y con la Semana Santa, tiene sus raíces en la antigua Babilonia y Egipto. El verdadero origen del Viernes Santo La palabra Viernes se origina del nombre Freya. La gran diosa escandinava se llamaba Freya y era una representación de Samurama o Semiramis, diosa babilónica. Sus seguidores comían pescado en su honor. Aún hoy día, los católicos romanos practican la misma costumbre pagana deliberadamente. El sexto día de la semana, o sea, viernes, fue nombrado en su honor. Y al igual que para los satanistas, es un día muy sagrado. Freya era conocida como la diosa de la paz, el amor y de la fertilidad por los antiguos paganos. El pez, que era un símbolo de su fertilidad, era considerado sagrado por ella. El pez era conocido como el símbolo de la fertilidad desde tiempos muy antiguos. Así era entre los antiguos babilonios, los asirios, los fenicios, chinos y otros pueblos. La palabra pez proviene de la palabra dag, que implica aumento o fecundación. El dios de los filisteos era Dagón. El pez era utilizado como símbolo de la fertilidad, porque el pez tiene un alto índice de reproducción. La diosa de la fertilidad de los romanos era Venus. De su nombre se originó la frase Enfermedad Veneria. El viernes era considerado como su día sagrado porque se creía que el planeta Venus reinaba sobre la primera hora del viernes y por eso era llamado 10 Veneris. También el pez era considerado una ofrenda consagrada a ella. Venus y Freya eran originalmente la misma diosa y ambas provienen de la madre diosa original de Babilonia, o sea, Samuramat. El pez era consagrado a la diosa pagana Astaroth, Astarté, que los israelitas adoraban. En el viejo Egipto, Isis era frecuentemente representada con un pez en la cabeza. No es una coincidencia que la iglesia católica romana celebre este día pagano, ordene a todos sus seguidores a consumir pescado y a la misma vez les prohíba el consumo de carnes el Viernes Santo. Esta institución religiosa propaga año tras año un rito religioso y pagano que se remonta a los tiempos de la antigua Babilonia, donde nació el misterio religioso babilónico. Además, la celebración del Viernes Santo tiene connotaciones satánicas y es antibíblica. Las sagradas escrituras no exigen a nadie abstenerse de comer carne en un día específico. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 3 enseña, Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, iglesia católica romana, que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una creencia falsa y absurda. La práctica de no comer carne el Viernes Santo se remonta a alrededor del siglo IV. Existen escritos confirmando que era una práctica, pero no confirman que era un pecado. Cualquier persona que diga que es un pecado comer carne en un Viernes Santo tendría que demostrarlo bíblicamente, y la Biblia enseña que exigirle a la gente que se abstenga de comer carne es en sí un pecado. Cualquier persona que elija comer o no comer carne está dentro de sus derechos para hacerlo. Cualquier religión que demande de otros hacerlo en un día específico está equivocada absolutamente. Además, Jesucristo comió la Pascua con sus discípulos, la cual consistía de carne de oveja o de cordero, pan sin levadura y el vino. En Lucas capítulo 22, versículo 8, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿Comió carne ese día el Señor Jesucristo o se abstuvo de comerla? Lucas capítulo 22 provee una explicación bien clara. Entonces, ¿qué pretende la Iglesia Católica Romana al enseñar que no se puede comer carne? Porque es pecado, mentira del diablo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Incluso Primera de Corintios capítulo 15, versículo 39 enseña, No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. La Iglesia Católica Romana enseña la doctrina que es pecado comer carne el Viernes Santo. Por tanto, ellos comen pescado. Sin embargo, la Biblia enseña en el versículo anterior que el pescado es carne. Jesucristo dice en Mateo capítulo 15, versículo 9, Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16, versículo 31, dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible. Cree en el Señor Jesucristo.